Durante estos días de cuarentena, vamos a estar aprendiendo y comunicándonos con el colegio desde casa. Para que todo funcione correctamente, debemos respetar una serie de pautas que facilitan la convivencia. Es importante que tanto alumnos como padres y profesores las tengamos presentes. 1. En primer lugar, no debemos olvidar que estamos en un entorno escolar digitalizado, y por lo tanto funcionan las mismas normas básicas de convivencia que en el colegio. 2. En nuestros mensajes y correos saludamos con educación, como siempre hacemos, con un hola o buenos días, y nos despedimos con un saludo o un hasta pronto. 3. Cuando pedimos algo, utilizamos siempre las palabras mágicas, que son tres, por favor, al comienzo, y gracias, al finalizar. 4. Respetamos los tiempos de los demás. No siempre tendremos una respuesta a los pocos minutos de enviar una comunicación. Tenemos tiempo y también paciencia. 5. Somos muchos. Nuestros profesores y profesoras tienen que atendernos a todos, así que en los grupos intentaremos tratar sobre todo cuestiones que afecten a la mayoría. 6. Cualquiera puede tener un problema particular, es normal. Pero para comunicarlo o tratarlo no utilizaremos los canales del grupo. Hacemos una consulta directa. 7. Todos podemos tener un mal día, son momentos difíciles. Aún así debemos procurar que no repercuta en la convivencia con los demás. Si estamos enfadados o molestos por algo, no contestamos en ese momento. Dejamos pasar un buen rato antes de hacerlo. Nuestra respuesta será entonces más correcta y efectiva. Tenemos siempre presente que aquello que decimos por escrito no se lo lleva el viento. 8. La comunicación en Internet es más complicada. Podemos no expresarnos como queremos o podemos interpretar mal a los demás. Es normal que se produzcan malentendidos, pero intentamos aclararlos. Con respeto y buena voluntad, lo solucionamos seguro. 9. No utilizamos la ironía en nuestras comunicaciones en Internet. Al igual que sucede en la radio, las otras personas pueden no entendernos. 10. Como siempre, no utilizamos Internet para menospreciar a nadie. No enviamos datos personales o imágenes de otras personas sin su autorización. Y no difundimos información sin contrastarla primero. Muchas gracias.